Dentro del Día Internacional del Cáncer Infantil celebrado este 15 de febrero, Lupita Saldaña, senadora de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional, dio a conocer que es de suma importancia que los menores con cáncer reciban la atención adecuada y gratuita por obligatoriedad, por lo que trabaja en crear políticas públicas que beneficien a estos pequeños, debido a que en Baja California Sur crece el número de casos de cáncer de manera significativa en los menores de edad. La reforma al artículo cuarto constitucional, en donde planteó que el derecho a la salud para los niños, desde su nacimiento hasta que en su mayoría de edad, tiene que ser obligatoria en todos los niveles, porque el esquema que hoy se ha propuesto no establece la atención en el tercer nivel, y el tercer nivel es precisamente las enfermedades con cáncer, como el cáncer. Entonces, por eso presenté esa propuesta y voy bien en el tema, yo creo que la vamos a lograr sacar en el Senado. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.